Marino, papi, cántame una canción de las que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. Dime, negra de mi vida y si, si de mí te está acordando, otra papi, otra. Cuento bebiendo y sigo sufriendo por la misma mujer, la sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber. Continúa, papi, continúa. Yo quiero emborracharme, yo quise reembregarme, yo tengo que tomar. Traigame otra botella para verte cuento lista, el trago de olvidar. Traigame otra botella para verte cuento lista, el trago de olvidar. Me tráyame, papi, con esa garganta que tú tienes. Si ya me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Ándale a la media vuelta, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Ándale a la media vuelta, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi. Sí, chichita, lo voy a cantar. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir. El corazón me palpita, de mis pechos se quiere salir. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón, 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 con el pecho y el corazón. Papi, asesíname, cántame la canción, con la cuara a mí me gusta tomar. Papi, asesíname, cántame la canción, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. Papi, asesíname, cántame la canción, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. Papi, asesíname, cántame la canción. Papi, asesíname, cántame la canción. Gracias.